¿Qué pasa petardos? ¿Cómo va, eh? Bueno, vamos a grabar el segundo capítulo de Live Shark que vamos, está encantando vamos a darle duro con File 2, una barran y vamos a probar esta vez a Kane ya que lo desbloqueamos vamos a probarlo, modo difícil como siempre vamos a darle duro vamos a ver bueno, empezamos aquí con un ítem que nos da suerte, los corazones y vamos a darle aquí ya tenemos la sala del ítem bueno, os explico, una vez que nos hemos pasado la primera ran se ha desbloqueado el el útero y ya podemos matar a la madre al corazón de la madre y esto quiere decir que si la matamos 10 veces, desbloqueamos otro camino así que nuestro objetivo es matar 10 veces al corazón de la madre y no sé si os habéis dado cuenta, pero me ha tocado una mierda ítem como siempre como el primero de la otra ran pero bueno, mira, aquí hay un truquito para coger algunas monedas de esta mierda no se quiere, no se quiere, no, no le da la gana pero se puede, ahí hay algunas que sobresalen y las podemos pillar perfecto perfecto vamos a limpiar el piso entero vale, vale facilito bueno, Cain es más o menos igual que Isaac pero tiene un corazón menos si me equivoco Isaac tiene 3 más y tiene más suerte y creo que un poquito más de beat right pero no me hagas mucho caso porque no estoy seguro vale bueno, el primer piso siempre es fácil vamos a hablar de sacrificio que ya dimos alguna run en especial salimos en esa en esa salita que se pone a hacer cosas muy interesantes pero de momento a nuestro ritmo si tenemos trabajo que hacer es que matar 10 veces el corazón de la madre y con eso de momento nos vale venga, primer boss Larry Jr. este no lo habéis visto todavía a ver si me puedo meter que en nuestro compañero le haga un poco de daño ahí 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 perfecto justo lo que quería hacer ¡HULO! ¡Más de nada! ya me han troleado mmm Mark Brook corazón negro y de las bombas no es muy bueno pero bueno venga no nos quejemos para el segundo piso venga learning basement avanzamos ahí bien bien estos son los cabrones si a veces me he hecho un saltito de mierda y otras veces pues a la usain ball ¿sabes? joder bueno perfecto eso nada venga 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 unos bingles unos pesitos nada fuera 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 venga avanzamos tres moscas dobles rápides y sin pieza para toda la familia y bueno ahora también quiero en esta round intentar coger tres ítems de la sala del demonio porque se desbloquea papel de ese modo y quiero aprobar el papel porque no hay cetosinaje es bastante diferente está muy ceto y venga lo que he enseñado vale bien 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 un ratoncito azul y avanzamos nos tiene el culiner campeón ya lo hemos eliminado perfecto los cíclices facilitos vale vamos ¡oh! tengo llave madre mía tengo una llave ¿pero qué está pasando? madre mía la gana anterior con las llaves ¿cómo me troleo el mapa? vamos a ver ¿qué pasa con los compañeros? Dios santo no me gustan venga otro campeón ¿pientamos la tienda? no porque no tengo llave o sea tampoco hundiría mucho mosquitas una bomba pues vamos aquí pasa la secreta no no está pues entonces puede que esté o aquí o aquí abajo campeones la banda vale yo os lo digo el modo normal ni lo vamos a tocar o sea aquí al difícil y pronto probaremos un grid mode por supuesto que le tengo también muchas ganas madre mía hay fallos de las dos salas secretas pero bueno vamos a ver este es bastante fácil lo que tiene un ataque ahí estamos tiene un ataque que es bastante rapidillo que lanza agujeros y lo hace sin avisar que a veces está todo pillado este venido pero bueno es ese a veces lo hace un poco más rápido a ver si le hace una bomba suya esta vez no o si esta vez sí venga la bomba oh daño no no me pongas cofres no me pongas cofres joder nada seguimos bueno por lo menos dando un poquito de daño se agradece pero bueno se tardo con chacán no me ha molado seguimos rombita una pena a ver si tenemos una carta de hunked man y a ver si podemos volar y cogerlo no ha salido el trinket que no sé si lo tenemos desbloqueado porque claro yo hace mucho que siempre juego con el min 1% tenía todos los hitos desbloqueados y ahora no sé cuáles vienen de serie cuáles se tienen que desbloquear y no tenéis esa parte pero bueno poquito a poquito lo conseguiremos todo así que no os preocupéis vale vale seguimos esa llave guardada para la sala del IPM vamos a ir a la derecha vamos a ir al boss venga si si uy que mega fácil creo que es el primer boss chunguillo que hemos tenido en la serie que hemos tenido en la serie es el TNT ya por favor espáguenos nos succiona bueno de momento estamos reventando es que a veces tiene un salto que es muy rápido y te pilla no hay chupas 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 venga venga tú sigas haciendo ese ataque necesito mantener la distancia con este boss para que no te haga el salto este rápido y ya lo tenemos ya lo tenemos perfecto aquí está fuera buen ítem look up kill sap y vida pero no hay satán vale vamos a por la sala de límite y vos ala tío que me ha podido dar eso este está muerto ¿qué es? strange otra ¿qué me hace? una fanget man venga 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 aquí unos unos tubats unos tubats que bien no me están acorralando pero lo hemos solventado correctamente venga 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 quiero a facel en esta partida quiero desbloquearla lo mejor la satán que quiero tratos quiero tratos ya me he troleado en el primer tito con los cofres y en este que no ha aparecido así que no me toques el pene vamos a ver uh 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 flash esto que hacen los enemigos pequeñitos y los puede chafar yo creo que es una casi asemeza a Mario una referencia y tenemos dos setas ya hemos conseguido dos setas y si cogemos otra creo que nos transformamos en un personaje de Mario y nos acaban de llegar va habiando otra vez pero estaba en godo inmune así que lo tenemos todo bien para que no nos toquen en el siguiente piso eh venga pero se puede eh tres monedas una llave y lo despeñamos pasamos la llave es la llave madre mía es mi sueño hecho realidad joder me ves lo echemos y lo hemos hecho pequeñito es ese disparo azul que sale según la suerte que tengas como tenemos suerte 1 ahí está pues sale poco pero bueno si durante la run mejoramos la suerte esos disparos irán aumentando bueno vamos a entrar en la tienda a ver si hay un corazón azul porque para el siguiente piso estamos jodidos espérate vamos a entrar así a ver nada ya os comento o sea la borras no la vamos a ver todavía tenemos que llegar al el pie de la madre en 20 minutos y de momento no no lo quiero hacer quiero desbloquear más ítems tengo algunos ya uh 3 options tengo ya algunos fichados para desbloquear que son bastante importantes que bueno que ya los íbamos consiguiendo así que de momento la borras las dejamos aparte y venga cuarto piso sin protección todo el capes encima vamos a ver que lo saltan uy y esto biblioteca el libro de Belial si me gusta así de gratis vamos a ver otras saladistas por Dios vale no nos pueden dar importante que no nos quiten vida roja mira usted que no nos quiten vida roja tenemos que conseguir un corazón especial ya por favor vale vale de momento habitaciones fáciles pero con la tensión de que te pueden dar con un descuido venga 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 fuera fuera cuidado uy estaba librando creo que estaba cogiendo el camino correcto para el boss madre mía estos botes vale vamos a usar aquí el libro vamos a romper esto vale aquí hay alguna y las demás están iguales vale 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 concentración el gusanito fuera se ha quedado el cofre en el medio pero bueno no la podemos jugar aquí no tenemos protección a ver esas bombas esas bombas molan mucho tiraré una al boss para que la veáis es una bomba que al explotar lanza las lágrimas que tienes está muy chula a ver venga compañero por dios a ver si tenemos la tienda ya vale me he callado porque esta sala se puede hacer fácil para concentrarse vale vale venga esa sala no intentes matar el primer disparo lo esquivas y después matas a uno y esto o sea no puedes intentar ir a matar ya joder esa como va no no cicla se había hecho pequeña no la veía joder con la pequeñito esto vale venga un poquito otro el cofre nos la jugamos y luchamos con el boss ya sin protección vamos a la tienda a ver si encontramos algo vamos a la tienda oh venga no tío no tío bueno vamos a ver ya se ha bloqueado la máquina pues nada tenemos que confiar en mi pro style para que no nos den no nos den venga quien es vale se puede se puede el telómetro le bajo tierra ya está ya está ya está oh oh el ángel hostia que esto no lo tenía en mente hostia no lo tenía en mente tiene tijer es un escudo bastante bueno y está está el ángel tenemos que bloquear el ángel no no vale no 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 hostia sala del ángel pues nada hacer aquí en esta run ni cago ni ya me han troleado ya me la han liado bueno a ver hemos conseguido un buen ítem a ver lo primero oh no Jordi y me dan el corazón azul ahora qué putos estaba hablando y me estaba desconcentrado venga a ver bueno a fácil ya nos olvidamos de ella y vamos a concentrarnos en basarnos en la run esta vez tenemos el útero y ahí nos quita por cada golpe nos quita en un corazón o sea ya es cosa seria venga este escudo está bien tenemos que aprovecharnos de él sacar el máximo partido vale monedita llaves y venga 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 aquí ya nos olvidamos del satán o sea mala suerte tío qué mala suerte venga aquí está la sola del ítem nos cargamos a estos en un momento este campeón eh campeón rojo llavecita entramos y uh el dinero es poder me gusta me gusta el dinero es igual a poder me gusta este ítem contra más dinero llevemos encima más daño hacemos y muy bien todo aparte al escudo Jordi que no pasa nada lo es bloquearte el daño esto es de noobs tú lo recibes mirad el chiquitillo ahora habéis visto ya el po uh desde que mola y de hierofán mola más nada es decir que simplemente al romper cacas hay más posibilidad de que salgan monedas y ya está venga buena vida hayáis bueno habéis visto lo que hace una sadborn hay que danza y lagrimitas está bastante bien vamos a abrirlo pues no vamos a usarlo libre en esta sala a la paz va hostia pero unido space hostia me he metido me he metido sin querer anda mira bueno pues no menos es un ítem decente así del escudo juego este ahí el alaboz más rico ha molado vale el árbol de moscas y ahora aquí entraremos en todo el medio del pascal venga ahí agua ojo ojo me van a dar me van a dar haber entrado en un en casi la mitad de la sala y es jodido le estoy muy odiando a estos cabrones encima uy el oscuro y encima esta sala celita eh o sea había un montón de enemigos vamos a pisarle venga venga pues primer club de un space de la serie en el segundo capítulo me vale me vale bueno hay posibilidades si no nos da el boss hay posibilidades de tener un trato ya me da igual cual es cual sea este enemigo tiene su aquel eh venga con este enemigo mantener mucha distancia muchísima pero el cabrón se me está acercando y me estoy despierto vale tío me han petado ahí todos tenemos que te vida roja hay posibilidades trato venga venga ya estamos vale no hay trato pero es un buen ítem vida y daño y ya este piso nada vamos a seguir venga bajamos bueno de momento bien de momento bien lo estamos solventando bien y ya hemos llegado al pie al pie de la madre en este piso es el pie ya venga en este piso sí que tenemos que hacer trato eh vale lo bloqueamos tengo que sacarle más partido al escudo ven aquí ven aquí ven aquí vale a ver este ítem está está gracioso es útil pero tampoco te quedas que es súper súper cheto está gracioso que a veces pues mira de un campeón que te lo cargas de un golpe pues está bien esto qué es gratis me gusta ven pero es me gusta más Strange porque puede que gracias a al Strange desbloqueemos a McValent hoy se desbloquea teniendo siete corazones y medio creo siete wow wow esta sala wow vale y si lo usamos cuando tengamos un corazón más uno, dos, tres cuatro, cinco es que ahora no estoy seguro si son siete no sé pero bueno luego lo usamos uh la llave dorada con esto podemos abrir todas las puertas del piso y cofres sin perder ninguna llave tenemos llaves infinitas en este piso cofre moneda moneda da más daño perfecto la bloqueamos de frente bloqueamos perfecto y aquí hay una roca con cruz que vamos a darle venga esa bombunda bien, bien aseguramos más el trato tirando ahí bomba oye cada vez que le tiene la cabeza de Bob le voy a gritarme a la buahba y venga el cronio de space eh este trinket hostia este que hacía no me acuerdo no sé si lo sabéis poned en los comentarios no me acuerdo ay mira me siento sucio pero yo lo cojo ¿por qué? porque a ver y encima la mierda petrificada esa a estas alturas ya no hay no hay caca así que nos quedamos con este ¿qué puede salir mal? este trinket es que las mierdas al romperlas hacen algo creo que petan o alguna tontería trinket basura aquí nada nada interesante vale campeones un momento solventamos la habitación bien vale este trinket mola más es que te libras de una carga pero cuando tenemos el libro de Belial y son tres no me lo llevo vamos abajo a ver si está aquí la sala del ítem no sigue avanzando bueno bueno no pasa nada seguimos avanzando sin problema bueno que se va va compañero vale este está muerto dona fíldora tenesis no cunde vale tenemos un arcade que le vamos a dar vamos a a fuerte y flojo porque os recuerdo que las monedas son daños y el daño no me pone cachondo venga vamos a ir al arcade ahí 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 duro esa más que vamos a petar no me interesa no me corazones este trinket aumenta la posibilidad de monedas o sea de monedas de corazones perdón pero nada bueno más más voy a cogerlo más voy a cogerlo porque tenemos bastante vida roja y que nos aparezcan más corazones pues bueno está bien mejor que la tijera gata que no sé qué hace vamos a entrar uh pistis aumenta las lágrimas y hace knockback así que perfecto vamos a cogerlo vamos a petarlo oh 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 que había otra vale ya está 25 monedas a ver cuántos años tenemos tenemos 4 de daño bueno bien 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 y este no me tiene en sismo no no Jordi tonto tonto puedes haber conseguido más monedas ay Dios mío bueno perdonarme esto mis primeras partidas estoy un poco agilipollado no cojas este tricket venga laicabos venga 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 y ya es el piedra madre os recuerdo 22 minutos hostia pues casi llegamos a la borracha si no no hubiera entretenido en tonterías podríamos haber hecho la borracha pero bueno voy a su jugasla ya lo digo porque no estamos nada chetados venga pies de la madre libre belial y a darle duro que enorme eh la música mala que pliega la música de este juego tapo eh mira que lo ha escuchado que me dice me daba tiempo me daba tiempo extraño no Me vale ¡Útero! Aquí no habíamos llegado En el anterior capítulo, perdón Aquí nos quitan un corazón los enemigos Así que cuidado Y claro, las alas La dificultad aumenta En la primera sala Vos Es así el útero Así de hermoso Así que seriedad Dentro de lo que cabe Porque mi sección sería poca Y bueno, venga Vamos Joder Dos alas, dos bosses Bueno, no Dos alas, tres bosses Por dicho Pues Dos bosses son fáciles, pero Son bosses Bueno Y Voy a beliar el cargado Vamos a ver Me he puesto tenso Un poco tenso Los pezones se me han comprimido Un poco Bueno De momento no nos han dado En el útero Así que Estoy contento Parece que las lágrimas Son muy grandes Y que revientan No Es por el piscis Que aumenta el tamaño del lágrima Pero en verdad Hacemos 4 de daño Que para ser útero Bueno No está No está muy bien No está muy bien Venga Moneditas Daño Hostia, nos hemos saltado No son las A ver, espérate No son las grandes Por la maldición ¿Sabes? Que es un curso De mage Que a veces Te transporta A una habitación aleatoria ¿Sabes? A una de las que tienes al lado Y ala Te quedas todo loco Esta sala Jodas No jodas Vamos a cargarlo Seguir Ah, también Que si Para los que no lo sepáis En el útero No hay salas de oro Son tonterías Aquí ya Ir al bot directo Y poco más Cosas que hemos hecho mal Porque Casi me dan Y no quiero perder el trato La madre Que los parió Vale, vale Hay mis skills Del mil uno por ciento Pues nada Se han troleado de camino Compañeros Tenemos que volver Vamos a probar aquí A la bugba Esta bien no funciona Solo funciona con Con roca Joder ¿Cómo lo hacemos? Ah, vale, vale Que pise esto Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Ahí estamos Vale, pues Nos vamos a comer Compartamos una sala grande Bueno, mejor dicho Nos vamos a comer Compartamos las dos Y no me pueden dar No me Pueden dar Que son muchos Más de negación Perdona Si estoy caído en estas salas Pero necesito un poco De concentra ¡Estado! Venga Vale, 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 vale Bien, bien, bien Venga Aquí no tenemos el libro Me cago en la puta Estas salas Que son Las carga el diablo Me han tocado Me han tocado las habitaciones Más fáciles De las grandes Joder Muere Muere Coño Madre mía Esa daña Se había tomado Asteroid Ya estaba Vale Dame un momento No Uy Vale, vale, vale Me había quedado un callao Y un nerd Dame un momento de vida Dame un momento de vida ¿Qué pasao? Nada, nada Sigue, sigue No me trole ese ordenador No No, tío Espero que no se haya parado La grabación Me ha saltado ahí el antivirus Diciéndome gilipolleces A ver, tanto porno Coño A ver Venga No Me cago en tu puta madre Cabrón Tanto esfuerzo Para nada Para que un cabrón Me dé un golpecito La pena, tío Tiene mala suerte De no encontrar El camino correcto Qué rabia, tío Buah, buah Esperate Esta zona me va a nadar también Puto ojo Vamos a curarnos Vamos a curarnos Y chicos Se nos ha complicado la herramienta Run, eh Se nos ha complicado La run Y va a estar emocionante Hasta el final Venga Vamos, eh Que esto no lo pasamos Vamos Como que no hay ordí Ah, venga Del libro en cuanto entremos Vale, bien, bien No es un doble que lo vuelves Este boss Es fácil, eh Si no nos da Siguen habiendo posibilidades De trato, eh Y no perdamos la fe Encima no me ha dado El aumento de vida El puto mini boss Que esto se le dé Agarra Subo la mala suerte Ay, cuidado Esa es una que está Que aquí me la voy Venga, venga Venga, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De aquí Si tenemos rango Vale, vamos a ver Sí, sí Poquito a poquito Venga Venga Vale Y aumento de vida Y con el Vale Escapular Y con el aumento de vida De Strange Creo que vamos a desbloquear a Magdalene Vale, bien, bien, bien Por lo menos un desbloqueo importante En este capítulo Y último piso Corazón de la madre Vamos, eh Los minicos de las bombas Vale Venga, venga, espacios, espacios Espérame que esté mega Vale, venga, venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos Porque ahora desbloquearemos a Magdalene, creo, eh Aquí me he ciclado Y son ocho corazones Vale, llevamos seis Falta uno más Aquí viene mi duda O le damos al Vegard Dinero Y nos da un item chetado Y perdemos daño O lo matamos La toma por culo ¡Ojo! Aquí es rock ¡Uh! Ha cundido, eh Matarlo Desbloqueo Y encima Un huevo de monedas Me ha molado Me ha molado la decisión Vale Venga, 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 venga Vale, eso era fácil Vamos a dejar que pase Venga, venga, venga Venga, venga Venga, más campeones, por favor Ah, maldita mosca, tío Anda ¿Has hecho un trinket? Bueno, los trinket me los tengo que aprender, eh Bien Es que No me acuerdo que hacen algunos, eh Tengo, esa es La asignatura pendiente que tengo Aprenderme todos los trinkets Los pertenes Ah, buena Mil basura Monedita Seguimos Y el boss Aquí me va a nadar Hijo de puta Saqué a un pequeño ¡Ah! ¡Cabrón! Vale Vale Tío, tío The Lovers Strange Entranos Estuación de la madre Libre de Belial Strange Entonces vamos a Matalén Desbloqueamos un challenge Nos bloqueamos otro challenge Y a Dage Que soy un poco grande, ¿no? Vale, vale, vale Venga, venga Venga Ahí estamos Madre mía, qué lágrimas Son pequeñitas Me comentan Y tenemos el escudo No hace falta Ni que me mueva Estamos inflando Vale, vale Sumonea Subcritos Bastante fáciles Buah, este escudo Para la madre Está muy roto Sí, sí Tú dame ¡Ah! Me río en tu cara ¡Biache! Hala Oh, oh Venga Vamos a ver Un... 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 Ojo Que nos dan la posibilidad De ir a por Isaac Tan pronto, loco Vámonos Que somos ¡Ah! Muy bien, Jordi Eres el puto amo Yo digo Voy a coger el de Lovers Y me lo llevo a la catedral Pues se me ha cerrado el portal ¡Ja, ja, ja! Yo si no hago fails por capítulo No... No estoy contento Pero bueno Venga Nos hemos pasado Al corazón de la madre El bujo con el final Ese culito Why is that me? Lo que vamos a... ¿A Eden? Lash baby Lo que vamos a Eden bueno mira hemos matado una vez al corazón de la madre podríamos haber ido a la catedral pero como soy retrasado, pues la hemos cagado, pero ya tenemos a Isaac, Magdalene, Caín, ahí está marcado que hemos matado al corazón, nos falta Judas, no me acuerdo cómo era, lo miraré y vi es que no perder corazones rojos en dos mapas, Sansón, que no te toquen en dos niveles, y bueno tenemos a Aiden, que vamos a y Lilith, y Lilith, calmaros que Lilith se puede hacer cosas muy chulas, y nada, aquí acabamos el segundo capítulo del Devine of Isaac, 38 ítems, una vez matada la madre, 23 secretos, y las dos partidas finalizadas sin morir, así que nada chavales, me despido, like, comentar, y espero que os haya molado, hasta otra